Buenos días amigos de Arriba Mi Gente, mi nombre es Patricia Girón y represento dos marcas locales, Gise Bag y Don Gise Bakery. Nosotros iniciamos el proyecto con nuestra familia. Digamos, es un proyecto familiar. Nosotros hemos tenido por años librería y de pronto mi papá dijo, yo no quiero vender bolsa china. Entonces él empezó a fabricar las bolsas de papel craft y de papel lustre y de papel bone. Entonces hicimos como una mezcla. Él hacía las bolsas y las decoraba yo en el primer momento porque pinto. Entonces fue como vamos a usar las dos técnicas. Yo hago la bolsa y voy a pintar. Mi nombre es Cruz Antonio Girón, soy el papá de Paty. Soy el, digo, el encargado de fabricar las bolsas. Es la idea que comencé a desarrollar ya hace algunos años. El proceso para hacer una bolsa, primero comienza con diseñar el tamaño de acuerdo a lo que se va a empacar. Y luego después se traza, se hace una plantilla, se dobla, se pega y se pone el agarradero. Y el de los postres surgió igual de manera familiar. En algún momento mis papás estuvieron en panadería y quizás eso me quedó aquí en el corazón y aquí en la panza. Entonces decidí empezar a hacer postres de manera artesanal y tradicional para promoverlos a través de las redes con versiones amigables, presentaciones amigables y de una manera gourmet. Nuestra meta en el paso del tiempo es tener un lugar que sea ideal solo para empaques. Que la gente retome el concepto que antes se tenía de empacar de manera especial. O sea, porque cuando damos un obsequio, no solo es el obsequio, sino que cuenta también cómo lo entregamos, cómo lo empacamos y cómo lo hacemos. El tema del negocio familiar siempre es como un proceso, ¿verdad? Porque trabajar en familia no es fácil. Todos pensamos de una manera. Y como hay un grado más de confianza, hay ciertos choques, pero creo que es fundamental el apoyo. O sea, todos al final del día sabemos que es para sumar a un proyecto que ha crecido con ese amor familiar. Uno debe de soñar que todos los salvadoreños deberíamos de emprender a pesar de ser empleados, o sea, tener un sueño, un complemento. Muchos emprenden o emprendemos por necesidad y explotando nuestras capacidades. Y no es malo. O sea, emprender es bueno. Las mujeres tienen que empoderarse y sacar todos sus talentos, exponerlos y sin pena y temor al gobierno. Si nosotros lo hemos logrado, yo creo que cualquier persona en este país puede hacer lo que quiera, siempre y cuando ponga a trabajar sus talentos, que es lo que todos en este país tenemos talento. ¡Suscríbete al canal!